rambiutita os señora es que toca el pase de batalla a sección 9 se me trago la lengua en todo momento el pase de batalla a sesión 9 zombi arvac me parece que es este zombi arvac pase de batalla los zombies han vuelto yo le voy a poner ese título estamos en el nivel 50 y vamos a obtenerlo para comprar pase de batalla el premio o sea no quiero esta mierda que es esto no lo uso este paracaídas bien pero vamos a comprar el normal 560 y adquirimos el pase bueno ahí estamos recibiendo las recompensas de esta sección 9 perfecto tenemos a ciro darksiles me gusta este personaje me gusta esta ciro ahí en plan pilates acá esta web continuamos la icr 1 mira de a hoy a hoy o como se diga no sé de ajo de trabajo relleno mochila del ancla me gusta pero sigue siendo relleno para mí la termita más relleno bueno tenemos la sks ruby serpente me gusta el mercenario 5 sea monster me gusta está bueno está bueno el personajito también vale ahí lo tenemos al mercenario 5 entonces la tarjeta de visita de pirates battle bonarda el marco que me la pela más relleno bueno más relleno está bueno esa mina de esa mina marina y lo lo que sea a la gks mira mad about science science o lo que sea me gusta esa gks domino carbon smoke bueno y acá está domino también está bueno el personajito me gusta relleno mira la chopper dark in the depths está bueno está chopper el emote a ver el emote bueno no me desagrada tanto hubo más chotos a ver más relleno voy a seguir grabando a ver si sigo recibiendo boludo que putada y el boludo ese invita a otra a jugar yo diría que nos perdimos el personaje que faltaba el personaje que faltaba y el arma que faltaba creo que no nos va a mostrar las animaciones o sea que se cagó el pase de batalla este y si y si a ver vamos a ver vamos a ver el momento vamos acá bueno si acá está este que era lo que nos faltaba y el arma cuál sería y ya corto el video y el arma que nos faltaba era esta la crick 6 earth crust bueno no está mal posta está así media como de lava como si fuera la tierra después que la chocó un meteorito bueno no está mal este eso fue todo el video lástima que se tildó justo ahí en el momento ¿no? después del emote bueno a ver nos quedó el personaje el arma no vimos eso pero ahí queda el video plasmado o sea que hasta el próximo battle pass